Yo te quiero, soy soltera Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Soy soltera y yo lo que quiero Eso, con la soltera hay que grabar esto Y la bolita, está la bolita ahí, tienen que bailar la bolita también, ¿ah? ¡Gloria! 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 Ya Esperen un poquito, la bolita, ¿quieren la bolita chiquillo? ¿Sí? ¿Ya es la bolita, macho? Una bolita, si tiene que ver más la bolita, si no, no se puede casar. ¡Gloria! 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 Es un requisito... infamible esto, ah. Ahí está soltera, ahí soltero también vea, está bien, está acá. ¿No? ¡Gloria! 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 Ya, macho, a la vuelta de tres. Dos, tres, dos, tres... 石ra, etcétera, sí. ¿Estás juegando a salir del pasado? ¿Estás juegando lasimas? Sí, ¿no! ¡Ah! Ha!